¿Qué ha habido? Soy Monroy, estoy otra vez aquí, hoy vamos a hacer un review, bueno les acabo de recibir dos paquetes para las luces de la Tacoma, por cierto estamos de la Tacoma, vamos a empezar el review del día de hoy, va a ser de esto, ya lo abrí, son los focos antiniebla, estos tan chidos porque sirven para cualquier vehículo, no son específicamente para Tacoma, son antiniebla y lo más chido de éstos es que son tanto de luz blanca como de luz amarilla, de esa amarilla fuerte, se supone que la instalación debe ser muy sencilla, como ven tiene un socket de cualquier luz antiniebla, normal y funciona de la siguiente manera, prendes el foco normal y va a prender con el color, creo que el que viene por default es la luz blanca, la luz led blanca, lo apagas y lo vuelves a prender dentro de 5 segundos creo y cambia de color al amarillo, entonces esto es chido, si no te decides que foco comprar, para los antiniebla, si no te decides entre luz amarilla o luz blanca, pues con esto está bien, ya tienen las dos en uno solo, entonces el día de hoy vamos a tratar de esto, les voy a poner el link también en la descripción y pues ya saben para cualquier vehículo les va a servir, bueno vamos a una instalación. Bueno, quedó un poco de problema en los de hoy, pero la instalación es muy sencilla, ni siquiera tienes que desarmar nada, solo metes la mano por atrás, desconectas, giras y el foco sale, aquí está, este es un H10. Aquí están en comparación, ya te digo, la instalación debería ser muy sencilla, es lo mismo, lo de meter, girar, bueno conectar, meter y girar, entonces vamos a intentar. Ya instalé el primero, vamos a hacer una toma para comparar el halógeno y el LED, vamos a llegar. Ahora, pues vamos a estar al otro, espero que nos salgan los parejos. Bueno, ya está, esta fue la instalación, es algo muy sencillo la verdad, al menos en esta camioneta es nada más quitar y poner, pero como les digo, esos focos se aplican para cualquier vehículo, esos eran unos, el modelo del Bulbo es H10 y como la mayoría de las partes que compro para, tanto para lo que era el BMW o para esta, pues son de ching, de Aliexpress. Entonces, les voy a dejar el link ahí en la descripción, pues si les interesa y pues díganme qué piensan, les gustó o no les gustó, a mí siempre es algo muy práctico, tienes ya los dos colores que más se usan, entonces está chido, tienes que andar portando otras luces externas, por si vas a, no sé, a terracerías o cosas así. Pero bueno, ahí dejen sus comentarios qué les parecen esos focos, hasta ahorita me gusta cómo se ven, se ven chido. Y en el video que sigue, pues voy a instalar esto, que son los LEDs para los faros principales de alógeno, que ahorita tengo de alógeno, entonces ya para que combinen con las luces antiniebla, al menos cuando están en blanco, con luz blanca, pues ya, se vería todo parejito. Pero bueno, eso lo dejaré para otro video, entonces, pues gracias por ver mis videos, no olviden suscribirse y darle click a la campanita para crecer una notificación cada vez que subo un video. Y nos vemos a la próxima. ¡Sobres!